buenas tardes bellas almas como están aquí su amiga nieves martínez transmitiendo en directo desde el canal de facebook como están bellas almas estoy transmitiendo directamente en facebook hace mucho que no transmito desde que había perdido yo como el hábito de transmitir por directamente desde la plataforma en facebook sin embargo creo que llega a más personas y les dan les llegan las notificaciones cada vez que transmito directamente por este por facebook con lo cual este pues creo que es mejor hacerlo directamente desde la plataforma de facebook para recibir su ayuda y que les lleguen las notificaciones y al contrario que cuando se usa la plataforma de stringer que no le hace tanta gracia facebook pues entonces lógicamente no no arma no no comparte y no las este difunde tanto bueno cómo están mis amores aquí su amiga nieves martínez y como les digo transmitiendo desde la ciudad de méxico en este tu hora y tu programa consciencia en sintonía en cómo estás hazme saber cómo se escucha por favor para que yo pueda saber este no me aparece nada este escrito no sé por qué pero háganme saber porque los iré leyendo por otro lado para ver si de esta manera puedo realmente empatar las dos cosas y así poder tener este irlos leyendo de la mejor manera se escucha perfecto gracias mi vero un abrazo gracias 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 saludos norma saludos marlene gracias perfecto bueno yo también estoy feliz de verlas a ustedes háganme saber cómo han estado cómo se van sintiendo yo ya de regreso en casa de mi viaje a guadalajara que verdaderamente pues estuvo grandioso grandioso maravilloso durante el curso hicimos un trabajo magnífico grandioso las mujeres quedó anclada a una energía de compasión de amor que yo creo que efectivamente y por los hechos que que pude ver desde el día siguiente hacía muchísima falta todo está este anclaje de amor de compasión de de realmente sacar y sanar a través del sagrado femenino un poco toda esta energía porque verdaderamente pues como lo vamos a platicar hay mucha ira contenida hay hay muchas situaciones que la gente está en un plan como muy reactivo entonces todo el trabajo que vinimos a hacer este a través de las mujeres este maravillosas y grandiosas que estoy inmensamente agradecidas con todas ellas por todo el trabajo tan hermoso que se hizo este verdaderamente muy feliz no es cantidad de gente es calidad de gente y eso fue lo que lo que tuvimos ese día un trabajo grandioso todas las cosas se dieron se dieron en perfección y yo hablo de eso porque finalmente de pronto pasaron cosas como que como que malos entendidos y yo siempre lo digo no hay equivocación no hay equivocación todo está en perfección entonces realmente así se dieron las cosas en perfección divina y se movieron todas las fichas así sincrónicamente para que las cosas se dieran de manera grandiosa maravillosa y magnificente o sea de verdad ustedes no saben cómo se movieron las fichas de forma que todo el tiempo para mejor y para mejor y entonces realmente fueron momentos muy muy maravillosos gracias a todos los que están compartiendo este vídeo gracias a todos por sus bellos corazones y por sus bellas este este apapachos este hay que bellos gracias por sus me gusta gracias por sus likes sus dislike háganme saber también si prefieren este y les llega mejor la notificación este transmitiendo directamente así como lo estoy haciendo en estos momentos o prefieren este que use la plataforma de stringer háganme saber ahora sí que ustedes son los asigos los que están conmigo este constantemente y me importa muchísimo su opinión eh yo lo estoy transmitiendo desde este vínculo porque eh observado el otro día que estábamos este que tuvimos que transmitir este y lo hicimos directamente vía Facebook pues vimos que llegó el vídeo a muchísima más gente y eh tuvo más vistas entonces eso quiere decir que a través de Facebook pues la gente lo ve más llega más cuando se se transmite directamente por la plataforma y es lógico ¿por qué? porque pues al fin y al cabo Facebook promueve eh obviamente su plataforma ¿no? entonces eh si bien de la de la otra manera puedo transmitir eh eh también vía YouTube este pues eh el este vídeo lo tengo que subir después a la plataforma de YouTube para que se pueda transmitir paralelamente pero este este pero este me gustaría saber sus opiniones porque al fin y al cabo sus opiniones me van a ayudar mucho para saber si si seguimos con la otra plataforma o lo dejamos directamente a través de de Facebook ¿eh? y este y este y este y de esta forma para poder seguir compartiendo ay me encantan me encantan sus corazones me encantan sus likes sus me gusta me emociona porque es que eso no me llega en la otra plataforma ay mua 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 les amo les amo muchísimo este y estoy muy feliz de verlos a todos gracias por su me gusta gracias por sus comentarios gracias por compartir este vídeo y tenemos un momento y tenemos un momento y tenemos un momento y tenemos un momento y una semana muy intensa mis bellas almas ¿cómo están? ¿cómo se han sentido? ¿eh? ¿cómo están? ¿eh? ¿se sienten muy cansados? muy agotados muy agotados yo también te quiero un montón un chin mi querida Marte besos hasta Argentina ¿eh? gracias a Vimael ay no disto mucho de ser perfecta querida mucho mucho pero bueno todos los días me perfecciono un poquito un poquito más que ayer ¿eh? así soy menos perfecta que ayer y más perfecta que mañana así cada día un poquito más este ¿cómo han estado? ¿cómo se han sentido mis amores? ¿eh? porque estamos con unas energías súper mega potentes estamos sintiendo mucha este mucha ingresa mucho ingreso fotónico solar plasmático verdaderamente hemos tenido unas tormentas este y unas inyecciones plasmáticas verdaderamente muy intensos muy muy intensos entonces estamos como muy cansados como muy agotados eh la la energía que se está sintiendo vamos a sentirla muchísimo este y me y me decían hace un momento este los ángeles y arcángeles mucha expansión del chacra corazón y también en las dorsales muchísima molestia muchísimo dolor por eso sentimos así como si estuviéramos partidos como a la mitad y a la vez este todo lo que es la glándula pineal los oídos garganta así como escurrimiento nasal este y y por momentos puede haber dolores de cabeza mareos sentimiento de que de que sensación de que estoy como flotando como en dos este partes a la vez este como en dos líneas de tiempo porque ahora sí ya se están conjuntando estas dos líneas de tiempo y realmente estamos empezando a caminar en la quinta dimensión este aunque ustedes no lo crean y aunque ustedes digan pero todo depende de donde tú te posiciones y realmente el tipo de experiencias que van a ir llegando a ti y el primer chakra que nos invita a esos pensamientos positivos a esa forma de de mantenernos en alta en alta sintonía eh para qué para que nuestro avance sea próspero para que sea abundante también hay muchas molestias en las plantas de los pies este estos días han sido muy muy intensos realmente muy muy intensos y si hace dos años que nos acompañamos marcelas porque precisamente estamos viviendo una energía que tiene mucho que ver con lo que se vivió hace dos años eh pero este desde otra posición porque eh hay algo que que ha cambiado definitivamente y es que nosotros ya no somos los mismos a nosotros ya no nos dan a tole con el dedo con facilidad la energía de la alta conciencia verdaderamente está en otra sintonía hace dos años cuando entramos mundialmente en una situación este eh de pandemia estábamos a unos días y teníamos más o menos ciertas configuraciones que estaban similares a las que tenemos ahora o las que acabamos de pasar pero en estos momentos nuestro nivel de de conciencia es otro o sea ya eh hemos eh hecho todo un trabajo de despertar espiritual tan profundo en estos dos años que realmente eh por mucho que quieran este llevar una situación caótica este a nuestras vidas ya no está la humanidad para permitirlo al contrario está este desbordada para hacer valer su propia voz para hacer valer su verdad para empoderarse y mostrar que se ha empoderado porque realmente esta energía de piscis que está todo lo que da nos está impulsando eh a expresar nuestras más grandes ideas nuestras más grandes verdades a dejar salir toda la imaginación desbordante que podemos traer eh y que no tiene límites para impulsarnos hacia adelante y verdaderamente eh nuestra vasija tiene que estar vacía eh nuestro nuestro envase tiene que estar totalmente vacío libre de programas para que eh realmente nuestros deseos nuestros anhelos nuestro propósito este se manifieste a la brevedad desde donde lo vas a manifestar desde tu sentir mi bella alma lógicamente es un momento de conectarse de sentir de de entrar en tu interior eh y es un son unos días los que vienen para atreverte a soñar con lo imposible eh a a materializar absolutamente todos tus sueños a que realmente te atrevas a a no a no poner palomita o tache a tus sueños sino no los evalúes no les pongas tache a nada atrévete a soñar en grande eh a pensar eh bien en tus en tus estrategias en tus jugadas en tus ideas en tus emprendimientos que es lo que te le nace a tu corazón y atrévete a hacerlo porque es una es una temporada este eh muy acuariana este pero obviamente bajo el signo de Pisces ¿no? entonces este este tránsito nos puede tener así como un poco loquitos a todos ¿no? eh tenemos muchos planetas este eh en en acuario ¿no? entonces realmente Marte, Venus, Mercurio y Saturno eh realmente eh están en un momento de discernir de de mostrarnos eh y de discernir qué es lo que no te trae equilibrio, qué es lo que no te trae paz, qué es lo que es la paja y qué es lo que es el trigo, qué es lo verdadero de lo falso, qué es lo que está en juego que te están este tratando de de ver la cara, hoy ya la gente ya no cae con tanta facilidad en el en el en la mega desinformación que hay por todos lados porque ya la mayoría de las personas han aprendido a no creer lo que está en la caja tonta este diciéndose en todos los medios lo mismo y en todos los medios oficiales lo mismo sino realmente a buscar más información por fuera, más información por otros canales, por otros medios que son más objetivos y que realmente no están dispuestos a darle bola a todo el juego que los medios han creado, es más, al contrario, a partir de todo esto es que se ha generado que incluso cuestionen todo lo pasado, entonces ahí es donde realmente la magia se está dando porque por un lado nos están moviendo para distraernos con ciertas cosas que están sucediendo y por otro lado nos quitan todo lo que se había mostrado y lo que de ahora en adelante parece ser que ya no importa, ayer que venía yo de Guadalajara en el avión, bueno, el aeropuerto parecía verdaderamente una romería, o sea, ya se acabaron todas las sanas distancias, ya se acabaron todas las tonterías, ya nadie se ocupa de nada, o sea, realmente eran colas y colas y colas por todos lados, el avión llegó tardísimo, este, todo fue, dentro de que todo fluyó, este, fue, fue un vuelo muy pesado porque había un exceso de gente por todos lados, entonces aquí ya nada más se abrió el semáforo verde y, ups, ya, vámonos, eh, entonces ya automáticamente la gente ya se quitó la venda y se quitó la venda y se quitó este, absolutamente todo lo que le impedía ver, entonces realmente cuando sale a la calle, cuando ve, cuando empieza a hablar con otras personas, empieza de pronto así como, ¿qué? ¿cómo? ¿qué me estás diciendo? y empiezan a caerle veintes, empiezan a caerle las piezas, las fichas en su lugar porque, lógicamente, no nos habían mostrado las cosas tal cual y los programas, este, habían, habían devorado parte de la identidad del ser humano dejando a la gente muy, muy sin, sin, sin defensas, ¿no? entonces, eh, todo este espejismo que nos estaban mostrando, eh, ahorita es cuando la gente va a ingresar en el sentido común en aplicar justamente, eh, la lógica, el discernimiento, el sentido común el darse cuenta que si ya estoy en semáforo verde, pues ya no tengo nada que temer este, entonces realmente, así como en Europa, el noventa por ciento de la gente ya va sin bozal por, por la vida pues entonces, acá también, ¿no? y poco a poco hacer valer tus derechos, volverá a tu propia soberanía porque es muy importante que la humanidad recupere su soberanía, eh, su poder personal o sea, esto no llegó para quedarse a menos que tú lo permitas entonces, eh, bajo toda esta confusión yo lo que sí noté en algunas personas y eso es parte de lo que estamos viviendo es que hay mucha ira hay mucho enojo hay mucha frustración hay mucha falta de respeto de unos a otros este, hay una, hay una falta de valores este, que se está haciendo como muy evidente y que verdaderamente pues es de, de asustarnos en un momento dado como, como yo que no veo noticias yo bajé ayer a desayunar y me encontré a, a un señor hablando a gritos por el teléfono y contando toda la historia del fútbol y de Querétaro y del Atlas y de no sé qué y no sé cuántos y yo me quedé perpleja, eh pero perpleja pero más allá de lo que, de lo que sucedió verdaderamente esto me habla del estado interno de las personas o sea, de toda esta ira de todo este, este enojo, esta frustración que a la primera salida en donde la gente sale bueno, están, están puestos a partirse la madre con, con lo que sea y esto habla, este, lejos de, de, del trabajo conciencial de humanidad de humanos unidos sino al contrario de esta separación de esta disgregación y de este, este, me voy atrás de cualquiera no importa este, porque realmente estoy dispuesto a, a matar o a matarme por un partido de fútbol que verdaderamente me parece el colmo de la inconsciencia, ¿no? en todos los aspectos, ¿no? entonces, al final es la ley de causa y efecto, ¿no? que toca al planeta en todos los aspectos el planeta está en, en un gran cambio y también, eh, nos exhorta a que tenemos que cambiar modificar nuestras formas de vivir de actuar, de movernos en este mundo porque así no podemos ir o sea, ¿cómo vamos a dar un salto a otra dimensión? ¿eh? este, habiendo y pasando este tipo de cosas entonces, realmente hay que tomar conciencia, ¿no? entonces, el desafío de estas semanas lógicamente, es, eh, ya no dejarnos engañar por todas estas situaciones y tragedias y apocalipsis y realmente estar enviando nuestra luz esto es lo que me hacían, hincapié los guías, los hermanos este, sé la luz, expande la luz lleva tu luz, lleva tu amor ¿eh? ¿para qué? para abrir la mente y el corazón de la humanidad ¿eh? abrir también la mente y el corazón a la diversidad de ideas a la diversidad de opiniones a la diversidad de opciones a la diversidad de, de pensamiento de formas, pensamiento y a todo lo que se te presente ábrete a recibir todo lo que se te presente y realmente, eh no te niegues a nada todo es perfecto por eso decía yo y empecé diciéndolo como lo vivimos en Guadalajara no hay equivocación todo está en perfección divina ¿eh? y todo cuando tú estás en una situación de alta frecuencia todo lo que viene se va acomodando para mejor para tu mayor bien ¿eh? y el de todos los involucrados entonces ¿de qué lado del espejo y de qué lado del camino estás? ¿eh? en la baja conciencia ¿dónde estás resonando? te la pasas más en la crítica te la pasas más en el juicio te la pasas más en ver lo negativo o te la pasas más tiempo en alta frecuencia porque este es un momento crucial crucial, ¿eh? para nuestro viaje evolutivo como seres caminantes y en este cambio dimensional ya que nos encontramos entre dos líneas de tiempo y ya hay que decidirnos si vamos a permanecer en el miedo y la esclavitud o vamos a vibrar en la paz en la libertad en la soberanía en hacernos cargo y comprometernos con la responsabilidad de nuestra vida de nuestras acciones de nuestras decisiones porque porque estamos en un momento donde nuestra misión es elegir ¿eh? elegir en qué en qué lado del camino me posiciono ¿eh? me creo lo que me vienen contando y me hacen vibrar en el miedo y la inseguridad en el drama en la angustia en el temor o realmente mi vibración se va a sostener realmente en mi búsqueda personal en la alegría en la cooperación en el bienestar en la felicidad en el gozo en la dicha porque realmente este espacio me va a traer la armonía y el equilibrio que yo necesito y realmente me va a a traer esta sintonía que además con esta energía que estamos teniendo es una es una energía muy muy emocional muy de escuchar tus sentimientos de escuchar tus emociones de escuchar qué está pasando dentro de ti qué estás sintiendo en tu corazón en cada momento del camino o sea realmente no hacerte a un lado sino al contrario unirte a esta sintonía del amor de autoliberación liberándote ya como hemos trabajado desde la luna nueva ya se viene sintiendo desde el 2 este el 2 de marzo y el día 3 el portal del 3 se viene sintiendo una energía diferente una energía amorosa una energía de liberación absoluta donde la comunicación realmente es diferente y esta comunicación empieza por nosotros mismos empieza de mí hacia mí cómo me comunico qué me digo ya me trato mejor entonces realmente es una energía muy grandiosa y muy benevolente es una energía muy maternal muy amorosa muy compasiva también entonces es momento también de darnos cuenta y eso es lo que está pasando para muchas personas de darse cuenta que que pues lo que habías creído que hasta la fecha eran ciertas verdades pues ahora se caen los velos y te dicen no pues ahora ya no ya esto no me checa ya esto ya no me ya no empata con lo que traigo ¿no? entonces es un momento y es un tiempo de abrir nuestros corazones de atreverse a hacer este amor en todo en todos los aspectos inclusive siendo vulnerables inclusive aunque te hayan lastimado en alguna ocasión este es un mundo nuevo y es un tiempo nuevo hay que atreverse a usar sagradamente el lenguaje el amor el corazón a realmente co-crear y pensar que vamos a obtener resultados distintos ¿por qué? porque es tu esencia es tu alma quien se va a manifestar en todo momento y quien te va a traer grandes bendiciones en todos los aspectos ¿eh? y realmente te vas a sorprender porque el camino por decir hay gente que dice ay no yo ya no voy a tener pareja porque la última vez me fue muy mal bueno este es un momento realmente de atreverse y los guías justamente lo que dicen lo que dicen atrévete porque realmente el que hayas tenido una mala experiencia recuerda que eso te fortaleció eso te ayudó eso te sirvió eso te sirvió para convertirte en quien eres hoy en día entonces no quiere decir que todas las experiencias van a ser este desagradables estortuosas tormentosas al contrario ¿por qué? porque tú ya no eres el mismo la misma porque tú ya eres una persona con una frecuencia vibracional completamente más elevada entonces lógicamente tampoco van a llegar a tu vida personas que estén en un nivel este de inconsciencia o que estén en un nivel más bajo ¿por qué? porque vas a atraer a tu vida un compañero o una compañera que resuene en tu misma frecuencia vibracional ¿eh? y esto ahora estamos ya cada vez más listos estamos cada vez con más ganas ahora sí ya de unirnos de tener compañeros divinos de acceder de abrir nuestro corazón de estar en en otra sintonía en otra armonía ¿eh? y por eso este es un momento muy mágico donde va a haber encuentros álmicos muy 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 mágicos que se van a dar de forma maravillosa ¿no? entonces ¿por qué por qué me decían los guías este y ahorita que lo estaba canalizando que antes de de entrar en esta transmisión estaba yo canalizando el mensaje para ahorita y me decían mucho sintiendo tu propósito es el momento de sentir ya no es el momento de pensar ni de ponerle a la mente ni dejarlo todo en la mente racional o en el ego no hay que bajarlo yo se lo he dicho muchas veces sentimento mente sintiente tiene que ser todo bajado al corazón porque las potentes energías que se están sintiendo me decían los arcángeles y los guías y maestros es muy poderosa y nos llevan a aperturar el chakra corazón aún muchísimo más trayendo una profunda sanación que se va a dar a nivel de todo el cuerpo a nivel de todas las células del ADN se está dando una profunda sanación y nos está trayendo una gran oleada de amor que estamos sintiendo cada vez más o sea muchísima gente más o menos consciente no importa como dicen pero es que a pesar de lo sucedido y a pesar de todo yo me siento en paz y me siento en tranquilidad y realmente siento una paz en mi corazón y un gozo y unas oleadas de amor con que hayan trabajado tantito realmente empiezas a sentir cada vez más esta apertura del chakra corazón entonces lo que piden los guías los maestros es que confíes cada vez más en tus sentimientos en tus corazonadas en esas en esas corazonadas que te llegan que son grandes intuiciones realmente y que ahí estás canalizando realmente los sentimientos de corazón porque el corazón es muy sabio y te está pidiendo en estos momentos que realices los cambios importantes que vengan a tu corazón como esos presentimientos y que confíes en tu sabiduría interior esta voz interior es una es una voz muy sutil pero que realmente de verdad nunca te va a defraudar porque es la voz de lo divino de la mente superior de tu yo soy realmente hablándote entonces confía en esa voz interior porque al contrario cada vez que te resistes te estás traicionando a ti mismo y a tus propios sentimientos internos entonces estás siendo desleal y te estás deshonrando entonces tu corazón se resquebraja tu corazón se rompe cada día un poco más cada vez que tú eres desleal y no haces caso a tus verdaderos sentimientos y puedes que en momentos hay gente a la que no le hablas o con la que no tienes relación pero si si tu corazón te dice este algo o te nace algo atrévete a decírselo porque también será importante incluso hasta para cerrar ciclos de forma armónica no tiene que ser para ay le voy a decir esto porque me voy a casar con él simplemente para cerrar este ciclo de manera armónica entonces por lo tanto lo que me dicen los guías es entra en tu corazón repara tu corazón y repara tu relación que tienes contigo mismo honrando tus emociones y sentimientos es lo más importante en estos momentos honrarse a sí mismo y honrar tus sentimientos y emociones si eres infeliz por alguna situación porque no te agrada el trabajo que tienes porque no te agrada la relación que tienes porque no estás feliz viviendo en la en la casa que estás o en el lugar que estás este es el momento de tomar decisiones contundentes y realizar los cambios pertinentes que estarán súper bien aspectados todo todo lo que realmente venga que nazca desde tu corazón realmente sal de esa rueda y permítete estar abierto a moverte a dar y recibir realmente y a realizar los cambios sanos en tu vida que requieres para tu felicidad para hablar de felicidad es hablar del bienestar es estar bien y con la primera persona que tienes que estar bien es contigo mismo entonces yo no puedo estar si yo no estoy bien en un sitio o en un trabajo o haciendo una actividad y no me siento bien esto genera un estrés esto genera estar en tensión esto genera nervios genera este que todo mi sistema nervioso todo mi sistema celular todo mi ADN está alterado aunque yo no me esté dando cuenta y estoy estoy eso es a lo que se refiere esto es un maltrato hacia mí misma me trato mal porque no me estoy dando el autocuidado que me merezco entonces valora estas situaciones porque es un momento muy importante para este llevar esta armonía interna y todo lo que no esté en esta armonía y que te traiga paz serenidad a tu corazón alegría bienestar pues realmente es el momento de trabajarlo de escribir y decir quiero necesito salir de esta situación pide ayuda a tus guías pide ayuda a tus ángeles a tus maestros para que realmente te ayuden a moverte a otra situación donde encuentres el bienestar que necesites donde encuentres el trabajo que te produzca este bienestar entonces date cuenta de tu estado interno para que para si has tenido o vienes de relaciones tóxicas también es momento de abrirse a los nuevos y emprender nuevas relaciones y nuevos proyectos con buenos ojos es momento de que te atrevas hay mucha gente que dice es que yo una vez puse un negocio y un emprendimiento y me fue mal bueno pero es que no es el mismo momento es que no quiere decir que ahora también te vaya mal es que tuve una pareja y me fue muy mal bueno no quiere decir que con todas las parejas todos los hombres van a irte fatal entonces realmente quítate todas estas telarañas y ábrete permanece abierta a lo nuevo y no decretes en negativo al contrario ábrete a lo nuevo es un momento donde me decían conecta mucho con la energía rosa con la energía del amor date yo por eso voy de rosa no voy y estos días date baños de rosas de agua de rosas rosas con miel usa inciensos de rosas aceites de rosas cuarzos rosas o sea todo todo ayuda a que esa energía del corazón se expanda el amor la compasión y realmente el hablar de compasión es esta pasión por comprender al otro pero sobre todo por comprenderme a mí misma y realmente consentirme y apapacharme ¿no? entonces también les decía que así como el chakra del corazón el primer chakra y el sexto chakra estarán en gran movimiento es una época para ya atreverse empezar a a a sembrar lo nuevo empezar a hacer caso a estas nuevas ideas que estarán llegando a nuevos pensamientos que están alineados con tu propósito del alma a nuevos proyectos este y y lógicamente esto lo tienes que hacer desde la tranquilidad desde el estado de contemplación desde entrar en tu corazón y anotar qué ideas te va llegando les digo esto porque en estos momentos que hay tanta energía pisciana es es un momento donde donde hay mucha agua y lógicamente este de pronto si no anoto las ideas que me vienen se me van a olvidar y esta idea puede tener relación con algo que venga este después entonces es un momento como para cuando entro en meditación luego luego escribir qué recibí qué es el mensaje que me está llegando por dónde tengo que dirigirme para qué me llegó esto y e ir anotando todo realmente es un momento de grandes descargas grandes activaciones pero vayan tomando nota de todas las cosas que van llegando porque es un momento de sembrar muchos pensamientos positivos de irradiar esa luz de vibrar desde la alegría para que realmente todos los pensamientos positivos que te lleven a describir el hogar que quieres la casa que quieres el trabajo que quieres las finanzas que quieres las relaciones que quieren todo lo que vayas saliendo de tu boca que verdaderamente sea para sembrar absolutamente algo maravilloso entonces piensa bien qué es lo que vas a sembrar qué semillas vas a sembrar para qué es lo que deseas cosechar entonces realmente cuida mucho tus palabras tus pensamientos tus acciones y ahora sí que mantente desde tu parte más niña interior sana así saludable haciendo todo lo que te gusta es momento ya de recapitular de liberar todo lo que no fue amoroso y porque va a haber un proceso súper fuerte sanación a nivel físico mental emocional y espiritual entonces todo lo que ya corresponde al pasado ya es momento de soltarlo porque nuevos comienzos para toda la humanidad están ahí disponibles ya que traen alegría que traen amor que traen paz bienestar y están esperando entrar en en tu vida ¿no? bien ¿cómo vamos? ¿cómo se sienten? ¿eh? ¿qué opinan de todo esto que les estoy contando? les late la idea háganme saber ¿eh? yo les leo por acá les leo les leo bien Marce he logrado equilibrio en mi trabajo y me siento feliz bien de eso se trata de sentirte feliz en ese equilibrio en esa paz en esa alegría en esa armonía eso es maravilloso y pónganlo decretenlo escríbanlo ahí ¿eh? escríbanlo en positivo como ya hemos practicado ¿eh? yo estoy creando un presente en armonía en dicha en equilibrio realmente como te estás alineando con ese propósito ¿por qué? porque tu sexto chakra ¿eh? tu sexto chakra que corresponde a tu glándula pineal ¿eh? y realmente tu visión del tercer ojo en las próximas semanas se va a abrir de forma impresionante y empezarás a tener visiones mucho más elevadas empezarás a tener conexiones habilidades y visiones de esta energía sutil que realmente podrás empezar a ver auras podrás empezar a ver seres de otros planos podrás empezar a ver ángeles arcángeles a estar abiertos hadas o sea es que realmente el que está listo le llegan las señales de montones de manera a familiares que han desencarnado vas a activar la telepatía habilidades mediúnicas vas a tener premoniciones presentimientos que te van a sorprender impresionantemente muchas cosas tienen que ver lógicamente con toda la nueva alineación a tu propósito divino y solo podrás sentirlo por eso en mi hincapié sintiendo desde el corazón solo sintiendo podrás alinearte y habrá una comunicación muy especial que el arcángel Gabriel y el arcángel Rafael junto con Ariel están descargando estos códigos con esta luz blanca con esta luz verde sanadora y esta luz rosa que verdaderamente llegan para despertar tu maestría espiritual y recordarte ayudarte a recordar para que estás aquí ayudarte a recordar y alinearte con tu propósito de vida en muchas ocasiones puede significar este emprender nuevos proyectos abrir un canal este de youtube atreverte a hacer cosas que antes no hacías atreverte a lo mejor a hablar este de espiritualidad cuando antes no lo hacías o sea realmente eh empezar a aceptar el líder que eres empezar a aceptar que puedes confiar este en quien eres en verdad y en tu liderazgo y que estás listo o lista para dar pasos firmes en tiempo perfecto y que realmente si permaneces alerta a las señales y a las manifestaciones amorosas que se van a presentar ante ti como números plumas este aves este van a realmente eh llegar muchísima información y comprenderás también que infinita luz bendice tu camino cuando te alineas con el propósito cosmo universal de la fuente y realmente formas parte y decides este yo quiero ayudar padre como puedo ser mejor socio tuyo en este plan cósmico para ayudar a despertar conciencias por todos lados hazme saber como puedo ser mejor socia tuya hazme saber como como ayudo en este proceso yo agradezco tu ayuda de antemano la bendigo y estoy abierta a recibir las señales que tú me mandes de manera clara precisa concisa y maciza eh para tenerlas con claridad ayúdame estoy lista entonces realmente cuando tú este a le dices esto a la fuente entonces estás alineado y en esos momentos eh empezarás a a comprender que la infinita luz bendice tu camino y grandes sorpresas se harán presentes en tu vida eh es en el momento en que tú dices sí acepto acepto ayuda sí acepto acepto ser guiada acepto este ver las cosas por encima de otra manera sí acepto sí sí quiero padre sí juego contigo eh házmelo saber y entonces cuando tú le dices a la fuente sí acepto los caminos se abren y tu niña interior florece eh tu niña interior este qué es lo que te están diciendo sé como niño atrévete atrévete a probar a experimentar es como cuando eras niño y tú decías eh te ofrecían algo y decías ay no sé si me va a gustar pruébalo eh prueba danza pinta canta baila escribe poemas escribe este eh cuentos atrévete dibuja este no importa que sea feo o bonito eso le estás poniendo tú las etiquetas quítale las etiquetas a todo y simplemente inhala el aroma de una flor y no digas ay qué bonito que feo simplemente disfrútalo simplemente gózalo simplemente eh llénate de su aroma y de la misma forma eh cuando hagas eso con con cada cosa si tú estás este bailando este o estás saltando o estás cantando estás en presencia estás en consciencia eso es justamente lo que se requiere de nosotros cosas que traigan alegría que suban nuestras endorfinas que nuestro cuerpo se ponga las pilas realmente la mayor parte del tiempo que estés en alegría y en permanente estado de gracia cuando tú estás en estado de gracia entonces los milagros se suceden eh y realmente estás estás bendecida ¿no? los planos sutiles más elevados empiezan a conectarse contigo y empiezan a descargar códigos e información esto lo vamos a estar viviendo poderosamente estas dos semanas hasta el equinoccio verdaderamente va a ir en aumento en aumento en aumento y si por momentos vamos a sentir el cuerpo muy cansado muy muy cansado pero también ábrete a una gran satisfacción personal y una gran satisfacción de poder también ayudar a otros de poder estar en contacto con otros de estar en una conexión más elevada más te vas a sentir más conectada sal al aire libre conéctate con la madre naturaleza camina descalzo por la madre naturaleza permanece al aire libre y también te va a ayudar a sanar a inspirarte haz ejercicio este te va a ayudar a rejuvenecer de tal forma que vas a sentir como que tus alas de tus dorsales así como como que se abren cada vez más te vas a sentir más conectada más inspirada ¿no? entonces las bendiciones y las sorpresas estarán a la orden del día estarán realmente llegando a ti mostrándose a ti el camino con una claridad como si tuvieras piedrecitas iluminando el camino ¿por qué? porque te van a descargar los hermanos galácticos se van a acercar a ti tus guías tus maestros este tus seres que han partido y que estaba este que han desencarnado te van a ayudar entonces observate que tanto estás queriendo controlar el resultado suelta el control ríndete rendirse algunas veces en estos días sentirán como que las cosas van para adelante y van otra vez de nuevo para atrás esto es normal sean pacientes ¿eh? entonces ¿cómo son pacientes? sintientes desde la paz no te desesperes no entres en el programa de desesperación ni de ay no sirve agradece agradece y bendice no entiendo por qué esto se está atorando pero seguramente existe alguna razón yo no la alcanzo a ver pero tú sí sabes máster ¿eh? te lo pongo a ti entonces agradece las cosas desde antes ¿eh? ama y ámate y usa la impecabilidad algunas algunas personas quieren que las cosas sucedan pero realmente no están permitiendo ni están labrando su campo de forma adecuada estás preparando tu campo ¿eh? estás la gente pide pero no está preparando su terreno dando por hecho que realmente va a disfrutar de esa situación la gente quiere que le resuelva a Dios este las cosas y dice este Dios mío este este haz que que la familia se lleve bien entonces la familia se lleve bien para eso te está trayendo paciencia para que aprendas a ser paciente y amoroso con tu familia te está mostrando lo que necesitas trabajar de ti para que realmente ¿eh? surja entre la familia esa paz esa armonía ese amor no va a venir Dios a resolver lo que tú no estás aprendiendo porque si él te hace la tarea entonces ¿qué haces tú? ¿eh? entonces realmente se trata de que tú aprendas esa lección ¿qué es lo que te falta? ¿te falta doblegar el ego? ¿te falta ser amoroso? ¿te falta perdonar? ¿eh? entonces realmente estás este por ahí por ahí leí este en un video y escuché en un video algo que me pareció muy hermoso este dos dos personas están orando y están pidiéndole a Dios que este traiga la lluvia para para su cosecha ¿eh? y entonces uno este pide este que 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 venga la lluvia y se sienta a esperar y el otro se pone a preparar el campo ¿a cuál crees tú que va a atender primero Dios? prepara tu campo ese es el mensaje prepara tu campo es obvio que al que está preparando su campo está convencido de que la ayuda divina llega viene en camino el otro no se lo cree ni siquiera da un paso para allá te das cuenta cuál es la diferencia entonces tú estás preparando tu campo estás alineado con tu propósito estás sintiendo tu propósito o te estás quedando sentado ay a ver a qué hora quiere Dios decirme para dónde porque si lo estás haciendo así entendiste mal el juego no va así entonces realmente ama y ámate pero empieza a trabajar prepara tu campo date date cuenta de cómo estás trabajando estás trabajando en ti estás invirtiendo en ti estás dándote tiempo para ti estás realmente haciendo un trabajo amoroso para ti o estás queriéndole decir a Dios qué es lo que tiene que hacer para ti entonces cuando yo digo esto muchas personas se molestan porque realmente este no se trata nada más de pedir se trata de realmente poner tu parte en este asunto y tomar parte activa parte de tu compromiso y esto era algo que me decían los guías es momento de estás comprometido realmente de comprometerse de realmente es el ser que ha hecho una promesa a sí mismo antes de bajar aquí y realmente está comprometido con su crecimiento con su evolución con su despertar con su día a día con ser mejor persona con estar en este estado evolutivo de crecer de ser mejor persona que lo que era ayer no soy perfecta como les digo yo trato de ser mejor de lo que era ayer y no siempre lo logro pero bueno estoy en mi en mi proyección diaria soy humana igual que todos entonces realmente ama y amate desinteresadamente de forma este sincera honesta genuina y desinteresado y date cuenta de la verdad date cuenta de de la verdad que anida en ti desde la raíz más profunda en tu corazón y llévala y expande la luz esa esa luz y ese amor en cada pensamiento en cada sentimiento a cada paso en tu camino enseña aquello que vas aprendiendo muestra si esto que estás escuchando te hace sentido y late en tu corazón compártelo en tu muro llévalo para que más personas lo reciban de esa forma puedas ayudar a otros no se trata de adoctrinar a nadie sino que realmente puedes llevar una palabra de aliento una palabra de consuelo una respuesta a alguien más sé un ejemplo se trata se trata de ser la luz que quieres ver en el mundo se trata de ser el cambio que quieres ver en el mundo se trata realmente de llevar esta inspiración divina a alguien a tu alrededor si lo lee o no lo lee si lo escucha o no lo escucha si lo ve o no lo ve ese no es problema tuyo tu problema tu asunto es dar este pase a los demás entonces realmente ahí es donde te conviertes en una fuente inagotable de luz sé la luz expande la luz lleva tu luz y sé la luz que quieres ver en el mundo entonces la ayuda divina llega llega cuando tú estás haciendo por tu parte lo que tú tienes que hacer realmente en la medida en que tú estás dando el universo dice ok ella sí entendió vamos vámonos por acá ¿por qué? porque tú te estás ya visualizando en el campo etérico esté dando por hecho que la situación ya ha sido concedida y entonces la estás agradeciendo la bendices y en esos momentos sucede el milagro sucede que la gracia divina se pone en movimiento ¿de acuerdo? bien como dicen por ahí bien dice Raquel tomo parte activa con compromiso en mi despertar bien bien así me gusta tomar parte activa en su compromiso en su despertar en su proceso dice Raquel he tenido dolor muscular en mis piernas hago ejercicio y pensé que era por eso pero analizando el dolor es muy diferente y he sentido mis piernas muy pesadas sí Raquel ha sido muy intenso y todavía se siente obviamente si haces ejercicio pues lógicamente tus piernas también están acostumbradas pero a pesar de todo este estamos en un momento muy intenso entonces hay que ser pacientes y sobre todo si el cuerpo te pide descanso descansa si el cuerpo este hay que escucharlo y hay que ver exactamente qué nos está solicitando y demandando nuestro cuerpo día con día bien mis amores es momento de conectar con el corazón este hay muchísima información en la semana les iré subiendo otro videito para que lo tengan listo también para el jueves estamos en un momento muy intenso sean pacientes con ustedes mismos y como les digo manténganse en rosa en alta frecuencia gracias a todos los que están poniendo sus likes este sus me gusta sus corazoncitos eh se los agradezco en el alma gracias a todos los que están compartiendo gracias a todos los que me envían hartos corazones estrellas todo eh porque me siento muy dichosa y muy feliz eh les agradezco infinitamente y también me ayudan en este proceso para que más personas puedan este ver esta información y también y también en un momento dado puedan este nutrirse un poquito con todo esto vienen tiempos de grandes cambios mis amores las cosas van a cambiar maravillosamente de veras todo 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 ya se está abriendo todo ya se está soltando eh la luz está irradiándose por todas partes aunque algunos todavía no lo alcancen a a percibir pero realmente la luz ha ganado y este estamos en un momento donde es fiesta es un momento de fiesta la humanidad tiene que celebrar el gran despertar de conciencia el gran despertar y sentirnos cada vez más unidos sentir este momento de unión este momento de unión nos va a llevar realmente a a vivir estados completamente diferente hablar de unión representa este vivir en unión y en comunión con el uno eh se acuerdan de la ley 36 eh la ley del uno bueno eso nos hace eh vivir en estados de plenitud en estados de armonía de equilibrios de paz interior de de una comunión interna donde dejamos de estar en la polaridad para estar en la unidad y de esa forma activamos nuestra parte más pura más espiritual más energética donde todos estamos conectados eh y y nos damos cuenta de que somos uno y de que de la misma forma cuando yo te veo a ti puedo ver esa parte divina esa chispa divina donde eh eh nacemos en el mundo tridimensional pero ya estamos pasando a nuestro estado multidimensional entonces realmente eh nos vamos expansionando en la conciencia eh vamos este creciendo en esta búsqueda para volver a este estado eh de unión en la totalidad que realmente vamos a converger uniéndonos en nuestros deseos nuestras motivaciones y nuestra dirección de vida asegurando así nuestro crecimiento evolución y pasar a otro estado ¿no? esta esta capacidad de unir nuestros aspectos externos e internos hacia un estado de unidad y de totalidad que realmente nos lleva a un estado de plenitud y sintonía con el ser o sea es que es maravilloso ¿no? eh nos va a ir eh nutriendo ¿no? entonces vamos vamos muy bien vamos muy bien bellas almas eh yo les agradezco infinitamente a todos los que van siguiendo todas mis transmisiones a todos los que hacemos equipo en este en este camino a todos los que nos vamos integrando a todos los que estamos creciendo a todos los que están en esta mente positiva en este pensamiento positivo en este sentimiento positivo porque eh gracias al cielo cada día somos más gracias al cielo vamos creciendo vamos aportando sumando y evolucionando entonces bellas almas les mando un fuerte abrazo de luz y amor háganme saber si les late más que sea este a través de facebook like o a través de la plataforma stranger que es lo que más les late me gustaría muchísimo si me ayudaras este con tus opiniones sería muy muy valioso para mí para eh saber yo que opción conviene más y que es lo que a ustedes también les parece muchísimo mejor me importan mucho sus opiniones eh bueno bellas almas les mando un fuerte abrazo de luz y amor de mi corazón al suyo que la paz y la bendición de lo divino sea con todos ustedes namasté gracias a todos los que compartieron gracias infinitas eh que la fuente me los bendiga a todos namasté cuídense un gusto gracias 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 Gracias.